Mientras todo el mundo lo condena, una sola voz se ha levantado en México para defender al racista Donald Trump. Nada menos que una ex Miss Universo de México, Jimena Navarrete, elegida la más bella del mundo en el 2010. Jimena Navarrete le ha fallado a México, a los mexicanos y a todos los hispanos que residen en los Estados Unidos. Los comentarios detractores, racistas, ofensivos del magnate Donald Trump, unió a todos los latinos, quienes con una sola voz condenaron los comentarios y la actitud pedante del ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe que un aspirante a la Casa Blanca insulte de manera tan grosera a su país vecino y a su gente? Un país que además es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Vergüenza le tendría que dar. Pero a Jimena Navarrete esa realidad parece no importarle. La ex Miss Universo no solo hizo pública su defensa a Donald Trump, sino que además lo elogia en sus comentarios. Yo nunca diría algo malo de él. No puedo decir si hizo mal o bien. El señor merece todo mi respeto, dice su primer mensaje. Además de agradecerle la oportunidad de trabajar con él. Y yo nunca voy a hablar mal de alguien que a mí me ha tratado bien y me ha dado muchas opciones buenas para mi carrera. La actitud de Jimena la enfrentó de inmediato con Lupita Jones, también ex Miss Universo y actual directora del certamen Nuestra Belleza México. Lupita fue muy clara. Antes de ser Miss Universo, soy mexicana. Y como mexicana, estoy muy ofendida, molesta y dolida por las declaraciones de Trump. La decisión ya estaba tomada. México no estará en la competencia por Miss Universo. La actual Nuestra Belleza de México, Wendolí Esparza de Aguascalientes, aceptó quedarse en casa y convertirse en el estandarte del nombre de México y la dignidad de los mexicanos en el mundo. Para cierre de edición, Jorge Gómez Abel.